El libro de Esdras Yo, Esdras Desde el tiempo De nuestros padres Hasta el día de hoy Hemos pecado gravemente Y por nuestros pecados Nos has entregado a nosotros A nuestros reyes Y a nuestros sacerdotes En manos de reyes extranjeros Para que nos maten Nos destierren Nos saqueen Y nos insulten Como sucede al presente Pero ahora Señor Dios nuestro Te has compadecido De nosotros un momento Y nos has dejado Algunos sobrevivientes Que se han refugiado En tu lugar santo Tú Dios nuestro Has iluminado Nuestros ojos Y nos has reanimado Un poco En medio De nuestra esclavitud Porque éramos esclavos Pero tú no nos abandonaste En nuestra esclavitud Sino que nos Granjeaste el favor De los reyes De Persia Para que nos Perdonaran la vida Y pudiéramos Levantar tu templo Y restaurar Sus ruinas Y tuviéramos Así Un refugio En Judá Y en Jerusalén Bendito sea Dios Que vive eternamente El azota Y se compadece Hunde hasta el abismo Y saca de él Y no hay quien escape De su mano Bendito sea Dios Que vive eternamente Dadle gracias Israelitas Ante los gentiles Porque él nos dispersó Entre ellos Proclamad allí Su grandeza Ensalzadlo Ante todos Los vivientes Que él es Nuestro Dios Y Señor Nuestro Padre Por todos los siglos Bendito sea Dios Que vive eternamente Veréis lo que hará Con vosotros Le daréis Gracias A boca llena Bendeciréis Al Señor De la justicia Y ensalzaréis Al Rey De los siglos Bendito sea Dios Que vive eternamente Yo le doy Gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza Y su poder A un pueblo Pecador Bendito sea Dios Que vive eternamente Convertíos Pecadores Obrad rectamente Obrad rectamente En su presencia Quizás os mostrará Benevolencia Y tendrá compasión Bendito sea Dios Que vive eternamente Evangelio según San Lucas En aquel tiempo En aquel tiempo Habiendo convocado A los doce Les dio poder Y autoridad Sobre todos los demonios Y para curar enfermedades Y los envió A predicar el reino de Dios Y a curar a los enfermos Y les dijo No toméis nada Para el camino Ni bastón Ni alforja Ni pan Ni dinero Ni tengáis dos túnicas En cualquier casa Que entréis Quedaos allí Hasta vuestra partida Y si ninguno Os recibe Al salir de aquella ciudad Sacudid el polvo De vuestros pies En testimonio Contra ellos Saliendo Recorrían las aldeas Evangelizando Y curando Por todas partes